Madres sobreprotectoras Las llamadas helicóptero, según la psicóloga Andunigual, ser un padre helicóptero significa que te involucras en la vida del niño en todos los aspectos y ejerces un exceso de control y sobreprotección que supera, muchas veces, lo que académicamente se conoce como crianza responsable. ¿Qué es el padre? Comportamiento, ahora bien cabe resaltar que existen cuatro factores que provocan el desarrollo de la llamada crianza helicóptero y son comunes en todas las familias en esta condición. Los padres fueron niños ignorados los adultos que no se sintieron queridos durante la niñez pueden desarrollar un instinto que les indique que deberían compensar esto con sus hijos dándoles atención excesiva y vigilando estrechamente todos sus movimientos. Tienen miedo a que algo salga a maltraer bajas calificaciones de la escuela puede ser desastroso para un padre helicóptero, sobre todo si piensa que podría haberse evitado de haber estado presente para dirigir a su hijo. Según la doctora Débora Gilboa, muchas de las consecuencias que los padres helicóptero están tratando de prevenir, como la infelicidad, la lucha, no sobresalir o trabajar duro sin resultados garantizados, son grandes maestros para los niños. Esto significa que los padres helicópteros sienten la obligación de ayudar a sus hijos y evitar que cometan errores, padres sobreprotectores. Foto, un splas hoy en día las preocupaciones sobre la economía, el futuro y el mundo en general pueden hacer que los padres se decidan a tomar el control sobre la vida de sus hijos y transformarse, sin quererlo. La presión de grupo de otros padres en este caso, los padres helicópteros surgen por imitación. Esto se da sobre todo en la escuela, donde un grupo supuestamente más responsable que el otro termina por contagiar al resto. Muchos progenitores, luego de ver el ejemplo de otros, piensan que, si no se sumergen de lleno en la vida de sus hijos pueden ser catalogados como malos padres. Consecuencias de ser un padre helicóptero disminuye su confianza y su autoestima, pues los niños piensan que sus padres no confían en que van a poder hacer las cosas por sí solos. No saben cómo lidiar con el fracaso y la desilusión, y tampoco cómo salir airosos de algún tipo de problema que se les presente intempestivamente cuando los padres no estén presentes. No tienen ningún tipo de habilidad desarrollada, pues sus padres se encargan de hacer absolutamente todo. Maternidad, ¿qué tipo de madre eres? Madre sobreprotectora, madre helicóptero, daños de la infancia.